La vida también es un andar continuo, donde siempre estamos velando por lo que amamos. Tenemos la certeza de lo que conocemos, y lo que no. Empresa de Seguros Nacionales. Contigo siempre, ante los imprevistos. Y tengo el gusto de conversar ahora mismo en el set de Frecuencia 12 con nuestra Máster en Ciencias, Elia Montes de Oca. Muy buenas tardes, Elia. Buenas tardes. Un placer coincidir contigo nuevamente en nuestro programa. Vamos a estar hablando hoy acerca de los seguros que tienen que ver con esta temporada ciclónica que ya se avecina y que se pronostica sea muy activa en nuestro país. Así que coméntame un poco cuáles son estos seguros que clasifican y debáteme todo. Buenas tardes, buenas tardes a los televidentes. La felicitación a los padres de la ESEN, que si no, tú sabes. Rocío, sí, muy importante. Una temporada ciclónica que ya se anuncia, muy activa. Y bueno, pues el seguro está para eso. El seguro va a indemnizar todo lo que constituye daños. Por tanto, la preocupación de que nuestros clientes estén preparados y alertas. Ya no nos dijeron, ya sabemos, la defensa civil está ahí, todos están ahí para ayudarnos. Y nosotros debemos cooperar con esto. En el caso del seguro, pues todo procede en cuanto a un ciclón, un huracán, unas lluvias intensas. Siempre vamos a recordar las lluvias del junio pasado, el año pasado y entonces los daños que tuvimos. En cuanto al seguro de vida, ser disciplinado, las personas no pueden quedarse en estos lugares peligrosos. Cuando ya la defensa civil le dice, usted puede estar cuidando el caballo, la vaca o algún bien. Que ha pasado también él en estos casos. Exacto. Y después hay que arriesgar vidas para rescatar a estas personas porque no se van a dejar tampoco a merced de su suerte. Entonces, para evitar todo esto, ahí también está el seguro. Y nuestros clientes, el seguro es prevención de forma general. Por tanto, nuestros clientes deben estar prevenidos de todo, de todo, donde poner las cosas, donde llevar en cuanto a la vida, a los lugares que nos vamos a dirigir. Ya en cuanto a cosechas, donde no vamos a poder hacer nada en cuanto a un ciclón y se pierdan pues las cosechas, se pierda todo, todo lo que hayamos hecho en cuanto a labores agrícolas. Bueno, pues esperar que pase este tiempo. Si en el momento del ciclón estamos o de la lluvia, estamos en el lugar y podemos tomar fotos, Rocío, ya es a donde me quiero dirigir. Porque normalmente tenemos inspectores que se encargan de ir a impresionar la zona, una vez que se nos informa, por la vía telefónica, por la vía que ellos tengan. Pero ya hoy que hay muchos clientes con móviles, con teléfonos fijos, pues se nos avisa y ya si se pueden ir haciendo fotos de los lugares con relación a daños, esto ayuda mucho. Porque cuando lleguen nuestros técnicos, quizá ha pasado una semana. Y no están en el mismo... Exacto. Y estamos viendo que el primer día fue tal cosa, los tres días y ese, esa transición que lleva el daño, es lo que va a llevar después a una indemnización segura, una indemnización justa. Quizá el daño no es tan grande y se recupera la cosecha y es lo que queremos, no queremos perder ni que el campesino pierda porque también trabajó duro. Y entonces, hacia esto, los bienes lo mismo, las motobombas, las turbinas, todo esto tiene que quitarse de los lugares, de los canales cercanos a los ríos, todos esos lugares. Hay que recuperar estos bienes porque después comprar otra motobomba y asegurarla también nos cuesta y le cuesta al país. Ese es el mensaje, más bien de forma general, del ganado de hablar. El ganado siempre va a ir para las zonas altas. También el ganado lo tenemos asegurado todo, todo ganado, equido, bovino, todo, todo. Y entonces hay que protegerlo, proteger los bienes todos. Es decir, no solamente tirar las fotos, sino inmediatamente hacer el llamado a ese inspector que me comentabas es el que va al lugar donde ocurre el evento climatológico. Exacto. Esta llegada del inspector puede no ser inmediata. Exacto. Con las mismas lluvias pasadas sabemos que había lugares que no se podía llegar y que llegamos pasado dos meses. Hubo lugares en Bartolomé, Mazó, que llegamos pasado dos meses. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Avisarnos y llevarnos una secuencia y ya estaremos allí cuando nos dé la posibilidad el tiempo. Las personas que también quieran conocer un poco más acerca de estos temas del seguro, ¿a dónde tienen que dirigirse, Elia? Bueno, estamos en carretera central, aseguradora, carretera central vía Santiago de Cuba, kilómetro uno y medio. Aquí después del vallano y frente a Copestel, me gusta decir, con los teléfonos 48 30 54 48 31 87. Y hace unos días estuve precisamente en la empresa de seguros nacionales de nuestra provincia de Grano porque obtuvieron ese reconocimiento de distinguido nacional. Fue algo por lo cual se alegraron mucho en la institución. Así que coméntame de estos resultados que hicieron a la empresa merecedora de este reconocimiento. Muy emotivo, todo muy emotivo, todo muy lindo. Estamos encantados también con la atención de ustedes y los trabajadores felices porque, bueno, se ve también este trabajo. Que es esto que estábamos hablando ahora mismo, el trabajo a distancia, que casi no nos toca. Nosotros tenemos que estar allí prácticamente. Hay algunas cosas que en este momento, por el tema de electricidad, estamos haciendo a distancia, pero la ESEM tiene que estar trabajando constantemente porque los seguros son todos los días. Y las pérdidas son todos los días. Entonces, para esta atención es que estamos. Y es una de las empresas que más agentes tiene, según tengo entendido, en todo el país. Es así, Elia. Los agentes seguimos haciendo agentes de seguro. Los seguimos localizando, ok, todo el que quiera, que se sume. Y hoy Cuba Control, que también era un grupo inspector nuestro, igual que lo es Intermar, pues está funcionando como agente de seguro. Así que ya sabes que nuestros clientes van a estar mejor atendidos. Así es. Muchas gracias, Elia. Gracias, permiso. Rocío, quiero saludar desde aquí a Senaida Estrada en los calles, porque si no la saludo. Esa es la evidente de Frecuencia todos los días. Y bueno, Senaida aquí está. Nuestro saludo también entonces para Senaida. Gracias por estar con nosotros y te espero el lunes. Como no. Aquí en nuestro set de Frecuencia 12. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta.